¡Rioja! Es hablar un poquito de bochas, el deporte de la familia como siempre lo decimos, varias novedades tenemos en el día de hoy porque se está disputando también un campeonato allí en la zona de Vicente Agüero con la modalidad un niño y un adulto, esa es la modalidad de juego, así que es libre y están participando en el club Vicente Agüero y Tronco Pozo. Han arrancado a las 9 de la mañana tempranito ahí a disputar este campeonato, excelente idea del club de Vicente Agüero para que jueguen los chicos, así que en un ratito seguramente estaremos con algunos testimonios que podamos conseguir por allí, que no estén jugando porque justamente me estaba escribiendo con Sebastián que es uno de los que está jugando y bueno, por el momento que empezó a jugar el partido no puede contactarse con nosotros, pero bueno, vamos a ver si hay alguien disponible que quiera salir al aire o algún chico, claro, no está pasando fotos, exactamente, lo vamos a subir, lo vamos a cargar en la página pronto nomás. También les quiero contar que bueno, esto de tener un poco contacto con la gente, el programa pasado habíamos consultado acerca de cómo se habían iniciado en este deporte, quién les había enseñado, habíamos tenido varias repercusiones, Bueno, para este día también tenemos esa interacción con la gente que nos escribió en las bochas Carolla, la pregunta era cuéntenme cuántas canchas de bocha hay en sus ciudades y para cuál club están jugando. Así que en un ratito vamos a leer todos esos comentarios que la gente nos está comentando, más de 26 comentarios tenemos de la gente, así que se prende a esta idea, a esta iniciativa de conocernos entre todos, entre todos los bochófilos, entre nosotros que difundimos este deporte y usted también tiene información, así que... También, también, también. Bueno, creo que si usted empieza a preguntar, se encuentra que la situación de las bochas en casi todas las localidades es la misma, ¿no? Exacto. Es la misma. Entonces bueno, se van haciendo esta hermandad y está bueno, ¿eh? Está bueno también conocer las realidades de otros pueblos, de otras ciudades y comenzar a rescatar las cosas positivas que se están desarrollando en otros clubes. Así es, así es. Y eso estaría bueno. Y está bueno también para la próxima salida, preguntar, ¿cuál es lo positivo que ha hecho tu club por el juego de las bochas? Bien. Quiera ver qué mirada tienen los bochófilos, ¿no? De lo que hace el club. La comisión. La comisión por este deporte. Y por ahí se pueden llegar a sacar cosas, rescatar cosas que puedan servir a otros también, ¿no? Me parece muy buena la idea. Ya lo vamos a estar preguntando para el miércoles que viene. Hoy la situación de los clubes es difícil, es pesado. Por eso, bueno, creo que por allí también lo que se debe pensar es, bueno, ¿cómo solventar por allí todos estos gastos? Porque, como decíamos, bueno, se juega por la noche, ¿no? Y consumo de energía eléctrica, con el frío el consumo de gas, que hoy por hoy son un costo considerable para un club. Exacto. Y eso hay que solventar, y lo hay que solventarlo entre todos. ¿Y cómo lo solventan, no? La colaboración que tienen, quién colabora, quién... Porque también se depende mucho del municipio o desde la provincia, ¿no? Apoyar a este deporte. ¡Que se venga la segundita, no más! También le recordamos que estamos transmitiendo a través de Facebook Live, a través de las bochas carollas. Un saludo para Esther Piazoni, que se está conectando, ahí está saludando. Muy bien. Olga Galeán, ahí está también conectada. Fabián Bengolea, muy bien, todos conectados. Para escuchar este micro, como cada miércoles, les traemos para que disfruten y para que se informen un poquito acerca de las bochas. Bueno, comenzamos ya en búsqueda de la información del mundo de las bochas. Y en este caso lleva un título que se titula El Mundo Se Abre. Y dice, El Mundo Se Abre, en las letras. Da paso, permite una apertura. Detrás, una bocha parece posada como un continente. El bochin en una isla. Y la otra bocha, en otro. El juego de la fotografía lo tiró el marplatense Matías Ortiz, quien se copó jugando y dándole una vuelta de tuerca a una imagen clásica de nuestro deporte. Y esa apertura la podemos trasladar a los hechos dirigenciales de los últimos tiempos. Marcelo Bravo, en el FIB. Desde el sábado, Limardo, en el CBI. Y la llegada también de la CMC, la Confederation Mundiales de Sport Boale. Donde se agrupan la Petanca, la Rafa Bolo y el Servín. Todo en un proceso que lleva una movida nunca antes vistas para que se arribe a los Juegos Olímpicos de París 2024. Y nuestros mundialistas, y los campeones del oro en el pecho y la bandera celeste y blanca en lo más alto con el himno sonando de fondo. Todo esto viene sucediendo hace años, cuando abrimos el juego. Porque así, en las bochas, como en la vida, hay que animarse a caminar nuevos caminos. Muy bien, ahí está. Entonces que se van a juntar, digamos, estas disciplinas para poder participar de los Juegos Olímpicos, esperemos. Porque, bueno, las bochas no figuran en Juegos Olímpicos. Entonces, bueno, quieren, digamos, juntar esas disciplinas para que sea practicado. Creo que en más de siete países, una cosa por allí así del estilo que tiene el reglamento, ¿no? Para hacer Juego Olímpico. Tenemos gente que se conecta a través del Facebook Live. Nos está saludando Pablo Barrio Nuevo. Dice, me voy a jugar a Vicente Agüero. Muy bien, Pablo, ahí está en el campeonato de Vicente Agüero. Un niño y un mayor se va a estar desarrollando. A partir de las nueve ya está comenzado el campeonato, ¿eh? Seguramente le tocó segunda hora porque debe haber mucha gente participando. Saludamos también a Élida Chapero. Un saludo a todos desde General Cabrera. Muy bien, fiel oyente, ¿eh? Fiel, siempre ahí presente, Élida. Un saludo grande. Vamos ahora a comentar, bueno, lo que fue esto de la pregunta que se había lanzado en el Facebook. De cuántas canchas de bocha había en las ciudades y para cuál club están jugando. Para conocer un poquito la realidad y conocernos entre todos. El primero que comentó fue Seferino Córdoba, dice, de San Jorge, Santa Fe. Club Atlético San Jorge, cinco canchas y 25 de mayo, tres canchas. Bueno, muy bien, ahí para Seferino Córdoba, un saludo grande. Bochita Ochoa, dice, Chaján Córdoba, dos canchas sintéticas. Bueno, ahí está el club Chaján de Córdoba. Sarmiento Chaján, también dice, Bochita Ochoa. Rubén Macagno, Bel Sarfiel de Tránsito, dos canchas. Darío Casas, en Morteros, Córdoba, hay 31 canchas. Nueve morteros los espera el 19 y 20 de agosto en su campeonato de tríos en las tres categorías. Bueno, ahí está, un saludito grande para la gente de Morteros, que nos está invitando al campeonato a realizarse el 19 y 20 de agosto. Daniel Villarreal, dice, soy de Freire, estoy jugando para el Freire Bochas Club. Acá hay dos canchas. Está el 9 de julio de Morteros, que tiene tres sintéticas. Saludos, muy bueno el programa. Bueno, un saludo grande para Daniel Villarreal. Mauro Bonancea, acá en Luque hay seis canchas, cuatro sintéticas y dos de tierra. Yo juego para el Obrero de Luques. Tenemos dos sintéticas y una de tierra. Abrazo, amigos, dice. Bueno, muy bien, un saludito grande para Mauro Bonancea. Esteban Morales, dice, 15 canchas en Pergamino Club Comania. Bueno, 15 canchas. 15 canchas, muy bien. O sea, en la ciudad, estamos hablando de la ciudad. No Alberto Ponce, dice, hola, en mi ciudad hay ocho canchas, siete de piso sintético, una de tierra. Y yo juego para el Hernando Bochin Club. Y la asociación tiene cuatro más dos en Punta del Agua, de piso sintético. Y dos más en Pampayasta, una de piso sintético y una de piso de tierra. Soy de Hernando Bochin. Muy bien, Alberto Ponce, muy completo ahí la información brindada, eh. Para enterarnos un poquito de cada realidad. José Luis Romero, dice, Club Tiro Federal de Chamical, provincia de La Rioja. Cuenta con tres canchas de tierra, dos techadas y una al aire libre, eh. Ahí estamos viendo otra realidad también. Diego, dice, en San Francisco hay 31 canchas, cinco sintéticas, el resto de conchilla. Juego para redes argentinas, dos sintéticas y una de conchilla tiene el club, eh. Muy bien, un saludito para Diego, eh, que está dejando saluditos. Luciano Suárez, dice, el Trébol de Santa Fe. Juego para el club, los veteranos, tenemos dos sintéticas y una de conchilla. El club trebolense, tres de conchillas. El club del Expreso, dos de conchillas. Y club Los Amigos, dos de arena. Hay diez canchas en mi localidad, dice. Bueno, muy bien, Luciano, completo también su informe. Gracias por estar participando. Alejandro Grigli, soy de General Alvear, Mendoza. Doce y una sintética, dice. Y juego para argentino. Bueno, trece canchas entonces para Mendoza, en la localidad de Mendoza. Gracias, Alejandro, por comunicarse. Marcelo Giordano, soy de Rafaela. Y juego para Susana Bochin Club. Es de asociación Rafaelina, ocho, ocho club, dice. Bueno. Fabián Ferreira, de Huracán de Tancacha, dos canchas. Carlos Veldinelli, de Montegüey. En total, seis canchas, de las cuales próximamente cinco van a ser sintéticas. Carlos de Matienzo, dice. Bueno, muy bien. Un saludo para Carlos. Élida Chaperos, dice. En mi ciudad hay cinco. Se borraron cuatro. Acá en General Cabrera. Bueno, hay también otra realidad, ¿no? De las canchas que van desapareciendo. Un saludo grande para Élida. Santiago Casas, en Mortero Córdoba, dice. 31 canchas en siete clubes. Claro, 31 canchas en siete clubes. Bueno, muy bien. Y juego para el 9 de julio de Morteros. Un saludo grande para Santiago, ¿eh? Gracias, Santiago, por comunicarse. Grupo de Bochas, dice. Acá en Godequén, dos sintéticas, Club 25 de Mayo, donde juego. Y dos de tierra, Club Social Godequén. Bueno, ahí está. Cuatro canchas, entonces. Otra realidad diferente. Fernando José Busano. Hola, soy de Marcos Juárez, donde hay seis canchas. Cuatro sintéticas en el San Martín. Y dos en el Club Argentino de Conchilla. Yo juego para el San Martín, dice. Bueno, gracias, Fernando, por su opinión, por comentar. Ricardo Chiapero, 41, en asociación Belvil. Yo juego para Chanta 4. Ordóñez, tenemos tres canchas. Bueno, muy bien. Nacho Patiño, en mi pueblo hay siete canchas. Cuatro sintéticas y tres de Conchilla. Y juego para defensores de juventud. Muy bien. Juan Carlos Figueroa, dice, aquí en Río Grande, de Tierra del Fuego. Muy bien, la gente de Tierra del Fuego. Dos canchas sintéticas del Club Río Grande, Los Ñires. Muy bien. Saludito grande para la gente de Tierra del Fuego que nos está escribiendo y siempre nos escucha. Domingo Carlos Caligaris de La Falda, dice. Juego para el Club Pescadores y Cazadores. Y el Club de la Falda, en total, cuatro canchas sintéticas. Ángela Matilde Fiorito, en total, en Leones, Córdoba, once canchas, de las cuales dos son sintéticas. Que pertenecen al Círculo Católico de Obreros. Y se inauguran el próximo 23 de junio a las 20 horas. Bueno, muy bien. Juego para el Circuito Católico de Obreros hace 30 años. Bueno, muy bien. Un saludito grande para Ángela, que está comentando que nos dejó la realidad de su zona. Sonia Brico de Adagio, dice. Hola, juego para Trevolense desde hace 10 años. Tenemos tres canchas de conchilla, pero una muy buena instalación, dice. Bueno, además hay siete canchas más tres clubes. Veteranos tiene dos de sintéticas, dice. Bueno, los amigos son de arena y expreso dos de conchilla. Bueno, ahí tienen diferentes pisos, ¿no? Es como el tenis, ¿no? Hay polvo de ladrillo, césped, de todo, de todo. Bueno, muy bien. Gracias por estar contando la realidad, Sonia. Fabián Gandini, dice. Hola, buen día, bochófilos. Acá en Canelones, Uruguay. Muy bien, de Uruguay, ¿eh? En mi pueblo hay actualmente cinco canchas. Una de sintético, otra de moquete. Las otras de conchilla. Yo juego en el club Reformers por 11 años consecutivos. Muy bien, un saludo para Fabián, que me sorprendió el piso de moquete. Entonces lo busqué en internet y es un piso parecido al sintético, ¿eh? Así que, bueno, desde Canelones de Uruguay que se conectan a través del Facebook. ¿Hasta dónde podemos llegar con el Facebook, no? Qué increíble. También Tuni Viola dice, en la Seguierense, 14 canchas, 9 sintéticas y las 5 restantes en trámites para hacerlas sintéticas. Bueno, Tuni Viola, un saludo grande. Gracias por comunicarse y estar comentando tu realidad de la zona en la cual, bueno, participás a este deporte, ¿no? Así que, bueno, ahí estaban todos los comentarios, los 26 comentarios que nos dejaron la gente. Realmente, cada lugar tiene su realidad. Si bien hay lugares, hay pocos, hay otros lugares que hay muchas canchas y, bueno, los distintos pisos de canchas que hay, ¿eh? Nos estuvieron comentando la gente a través del Facebook que nos estuvieron escribiendo. Muchas gracias por compartir un poco su realidad. Seguimos en el Facebook Live. Soy Olga Galeán, dice, soy de Comodoro Rivadavia. Nosotros tenemos una cancha que nos juntamos jubilados para pasar el tiempo. Yo en el 2015, con mi compañera, fuimos campeones nacionales de jubilados. Muy bien, ahí Olga, que está participando y nos comenta su experiencia a través del Facebook Live. Diego Almeida, dice, saludos desde Uruguay. Muy bueno el programa, muy bien, ¿eh? Muy bien, la gente de Uruguay. Muy bien. Llegamos hasta Uruguay, qué increíble esto del Facebook Live, ¿eh? Debí saber que al amarte yo te perdía, debí saber que tu mundo ya no era mío, es tan lejano aquel día. Vamos con los campeonatos que se vienen y, bueno, cerramos nuestra emisión de Facebook Live. Vamos a ver si podemos hacer algo en vivo. Ya vamos a ver, un ratito vamos a tener una interrupción, ¿eh? Para que nos comenten cómo está el campeonato, cómo se está disputando el campeonato. Para este domingo 24 de junio, torneo colonial de Villa Los Patos. Parejas, primera, segunda y tercera categoría. También este domingo 24, torneo de Hernando, Bochín Club de Hernando. Primero, parejas, primera categoría, parejas, tres puntos. La Asociación de Río Cuarto de Bochas hace un individual en primera categoría y parejas, tres puntos. Torneo Círculo Católico de Obrero de Leones, individual en las tres categorías. Esportivo San Lorenzo de San Francisco, individual en primera categoría, parejas, segunda y tercera categoría. Bochín Club de Corral de Bustos, parejas, cuatro y dos puntos. También Ricardo Huiral desde Córdoba, parejas en las tres categorías. Bueno, muchos campeonatos hay para este fin de semana, así que a todos los bochófilos a participar de estos campeonatos y a seguir, a mantener viva esta fe de los bochófilos, ¿eh? Del deporte de la familia, como siempre lo decimos. Bien, porque recién escuchábamos a los oyentes hablar de cómo eran las canchas en sus distintos lugares, de donde nos escuchan y por ahí siguen en Facebook. En Colonia Carolla, ¿cuántas canchas hay sintéticas de tierra? Bien, tenemos, les paso a comentar, Vicente Agüero tiene dos canchas sintéticas. Tronco Pozo. Vicente Agüero. Sí, Vicente Agüero, dos sintéticas. Tronco Pozo, dos sintéticas. Bien. Club San Martín, dos sintéticas. Club Sin Zacate, dos de sintéticas. Club Agraria, dos de tierra. Club Esportivo Tirolesa, dos de tierra. Bien. Jesús María, ninguna. Jesús María tiene dos de Huracán que están inhabilitadas. Y no sabemos qué va a pasar. ¿Por qué están inhabilitadas? Bueno, ahí tienen problema con la dirigencia, digamos, se está haciendo una nueva comisión. El club, digamos, está un poquito abandonado. Bien. Pero es el único club que tiene las canchas todavía. Recordemos que el club Falucho y el club Alianza no están más las canchas de Bocha, fueron levantadas. En el caso del Bocha Sport Club también, que lo hemos mencionado. Por ejemplo, en el caso de Juárez Selman, tiene dos canchas de tierra, que bueno, que no está afederado. Este año no se pudo afederar. Y Colón de Totoral tiene dos sintéticas que tampoco está afederado. Este año tampoco se pudo afederar. Por ejemplo, en La Puerta hay dos canchas de tierra, que bueno, que no están afederados, pero también es un club alternativo, digamos. La bruja duerme en el aire, el sueño de su dinero, y en Ancao, en un silbido, un corazón santiagueño. Gineteando redomones, en las olas tres marías, van al boliche de un gringo, a buscar proveeduría. Y luego de una porfía, dos paisanos altaneros, se pelearon a cuchillo, a la punta de un potrero. Son pequeños menesteres, tal vez un amor con dueño, al llorar de las mujeres, y apacijo el entrevero. La bruja duerme en el aire, el sueño de su dinero, y en Ancao, en un silbido, un corazón santiagueño. La bruja duerme en el aire, el sueño de su dinero, y en un silbido, un corazón santiagueño. Ahí estamos con un llamadito al aire, en el campeonato que se está disputando en Vicente Agüero, hoy 20 de junio, miércoles, hay campeonato con un niño y un adulto. A ver, ¿con quién estamos al aire? Hola, buenos días. Hola, ¿cómo andas? ¿Cómo andas, Seba? Sí, así es, con él está hablando. ¿Cómo andas, Seba? Bien, bien. Bueno, comentame un poquito del campeonato, cuántas parejas hay anotadas, y si algún chico por ahí quiere hablar, comentarnos su experiencia, también lo podés hacer. Te dejo libre que vos seas el periodista de Caroz FM. Bueno, Pablo, hicimos un tomeo con un niño y un grande, donde hay dos nenas participando, y los demás son todos varoncitos. Entre 12, 13 años, 9, 7 años, 5. Bien. Y todos los mayores, los de la escuelita de aquí, de la Asociación Carolla y Vicente Agüero, han participado con jugadores de nuestra asociación. Y los están visitando desde la localidad de Sebastián del Cano. De Sebastián del Cano, muy bien. Sí, el club San Martín de Danfune. Muy bien, la gente de Danfune. Y un libre que es San Lorenzo de la Puerta, de aquí, cerquita de la localidad de Servita. Perfecto, muy bien. ¿Cuántas en total, cuántas parejas tenemos en total en este campeonato? Eh, 19 parejas. 19, muy bien. Muy buen campeonato, eh. Muy bien. A los mayores que están acompañando a los niños, eso, que están empezando a jugar, es, la verdad, muy bueno, eh. Sí, sí, sí. La verdad, muy bueno. Hubo tenido muchas más parejas, pero justo día miércoles, y algunos, por ejemplo, el cultural de Luque, que es la escuelita de Pablo Ape, los iba a visitar también. Una escuelita de Pedro Ceballos, que es muy nuevita en Santa Rosa de Río Primero, también los iba a visitar. El club de Villa de Tiro tiene una escuelita también, y iba a venir. Pero como cada día miércoles, por ahí algunos alumnos juran la bandera, no pueden viajar. Claro, claro, claro. Sí, sí, está bien. Está bien. Bueno, eh, no sé si hay algún niño ahí que quiera hablar, que se anime. Sí, sí. Sí, bueno. Aquí Juan Cruz, eh, ha jugado hoy con el señor Carlos Pantini de Agraria, así que ahí te dejo para ir con él. Bueno. Hola. Hola, Juan Cruz. Hola. ¿Cómo andás? Bien. ¿Jugaste las bochas hoy? Sí. ¿Y cómo saliste? Gane. ¿Ganaste? Sí. ¿Qué tal tu compañero? Bien. ¿Se portó bien? Sí. ¿Sí? Bueno, ¿te gustó jugar? Sí. ¿Sí te gusta? ¿En tu casa practicas? Sí. ¿Sí? ¿Cuántos años tenés? Nueve. Nueve añitos. ¿Para qué club jugás? Eh... ¿O todavía? El club de Vicente Agüero. Para Vicente Agüero, muy bien. Bueno, ¿te gustó entonces esta jornada, este primer partido, como, digamos, el debut? Sí. ¿Sí? Bueno. ¿Qué tal las sintéticas? Bien. ¿Bien? ¿Arrimas bien? ¿O bochas? Sí. Sí. Bueno, muchas gracias, Juan Cruz. Gracias por animarse a salir al aire. Y bueno, no sé si querés dejar algo dicho, Seba. Bueno, Pablo, que más agradecerle a todos los jugadores de nuestra asociación. Y bueno, aquí tengo aquí Zafa Gigena y tu team, como tu compañero, que lo llamas vos de tu club ahí. Muy bien. Y hablar un ratito con él. Bueno, cómo no. A ver, a ver quién se anima a hablar. Hola, Pablo Ancho. Hola, ¿cómo andás, Chalpe? ¿Todo bien? Bien, vos. Bien, bien. ¿Estás jugando? ¿Vas a jugar? Sí, ya jugué, ya gané el primero. Muy esperado del partido y a ver qué pasa. Bueno, bueno. A ver. ¿Todo bien? ¿Todo bien? La palabra de un mayor, a ver qué significa jugar para vos con un chico, qué representa este día, el día de la bandera, digamos, y están jugando con estos niños que son el futuro de las bochas. Muy lindo, muy lindo. El día está ahí, muy lindo. Para hacerlo con los chicos y que aprendan. Más adelante no anden en la calle y jueguen a las bochas. Con todo, así jugamos nosotros. Perfecto, perfecto. Muy lindo el día. Que hagan un deporte. Y buen compañero, el chico. Por lo menos anduvo bien. Me voy a dar el segundo partido. Tiene que andar mejor. Muy bien, muy bien. Bueno, dándole aliento ahí, Chalpe. Muy bien. Gracias, Chalpe, por la comunicación. Gracias, Pablo. Te lo vemos. Un abrazo. Un abrazo. Ahí te paso. Venga. Bueno. Sí, Pablito. Bien. Bueno, Seba, no sé si tenés algo más ahí que alguien más se quiera sumar a dialogar con nosotros. Y, bueno. Sí. Sí. ¿Tenés a alguien más? No, no, no. Está bien, Pablito. Bueno, bueno. Perfecto. Bueno, Pablito, gracias por tu reconocimiento hacia las bochas y lo que haces por el programa para que se difunda más este deporte que es tan lindo y ver los niños y damas y ni hablar cuando se ven a hablar cuando se ven la gente grande jugando a las bochas porque este es un deporte de familia y así que... Te felicito a vos porque tenés tus hijos jugando y eso no debe haber mayor satisfacción que, bueno, acompañarnos, ¿no es cierto?, los días domingos, bueno, en este caso un día miércoles, feriado, pero bueno, a tus hijos y, bueno, enseñarles esta disciplina, ¿no? Sí, sí, gracias a Dios en este escuelito contamos con casi 15 niños en la escuelita, entre los 15 niños hay dos damas, así que tienen 5 y 6 años las señoritas. Pero muy bien. Y, bueno, es la única forma de hacerlo jugar, que no haya que... compitiendo se aprende mucho más, así que esa es la idea. Bueno, muy bien, muy bien. Bueno, muchas gracias, Eva, por el contacto, ¿eh? Bueno, gracias a vos, Pablito, y, bueno, te esperamos el mediodía por aquí por el club, así de un rato a los niños. Bueno, cómo no, ya vamos a tratar de llegar a tomar algunas fotografías, o he visto que me pasaste fotos, así que las vamos a estar subiendo en la página, ¿eh? Muchas gracias, Eva. Bueno, bueno. Bueno. Bueno, saludo a toda tu audiencia, que sé que se recoge por toda la provincia y algunas provincias de daño, y, bueno, y alguien que siempre me saluda, que es el Picante Pereira de Mortero, así que... Un saludo al Picante. Bueno, papá, nos vemos, Pablito. Bueno, gracias, Eva, ¿eh? Chau, chau. Bueno, ahí estaba un poquito del campeonato que se está disputando en Vicente Agüero, un adulto y un niño, bueno, ahí tenemos un poquito de la, digamos, la palabra de los niños y de los adultos que están compitiendo en este campeonato. Bueno, con esto nos despedimos, Marcos. Hasta el miércoles que viene, si Dios quiere, como cada miércoles nos reencontramos a partir de las 10 horas. Gracias a todos por seguirnos, ¿eh? Chau, gracias. ¡Felicidades! 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 Y también los vecinos, que se llenaste la copa. Sí, que se llenaste la copa. De llegar un momento. De brindar con amor. De 줘 a este día. Este día es especial. Y que seas bonita y con felicidad. ¡Felicidades! ¡Arriba, abajo, al centro y adentro! Arriba, abajo, al centro y adentro Me han contado que Blas está preparando en casa una fiesta Sé que irás esta noche y que podremos vernos tú y yo Estaremos bailando hasta que salga el sol Qué felices seremos hablando solo de nuestro amor Qué felices seremos hablando solo de nuestro amor En la fiesta de Blas, en la fiesta de Blas Todo el mundo salía con unas cuantas copas de más En la fiesta de Blas, en la fiesta de Blas Todo el mundo salía con unas cuantas copas de más Ese muerto no lo cargo yo, compadre Lo mataron a Don Goyo Encontraron a Don Goyo El pobre se murió Fuertecito en el arroyo El pobre se murió Amarrado con batalba El pobre se murió Flotando dentro del agua El pobre se murió Quilopata por celos fue lo que me dijeron Ahora están preguntando quién fue el quilopato Yo no estaba en el arroyo cuando se murió Don Goyo Que pregunte ni pregunte ya derivo en el hembroso Ese muerto no lo cargo yo Que lo cargue aquí el quilopato Ese muerto no lo cargo yo Que lo cargue aquí el quilopato Ese muerto no lo cargo yo Que lo cargue aquí el quilopato Ese muerto no lo cargo yo Que lo cargue aquí el quilopato ¿Quién le pone el cascabel al gato? ¿Quién se lo pone? ¿Quién se lo pone? ¿Quién le pone el cascabel al gato? ¿Quién se lo pone? ¿Quién se lo pone? Si un documento te apura y la guita no te alcanza ¿Por qué fuiste a la rula y la hiciste patinar? No te hagas ningún problema y ponés tu cara dura Cuando vengan a cobrarte entonar esta canción ¿Quién le pone el cascabel al gato? ¿Quién se lo pone? ¿Quién se lo pone? ¿Quién le pone el cascabel al gato? ¿Quién se lo pone? ¿Quién se lo pone? Se va, se va, se va Camila Se va, se va Camila Se va, se va Camila porque ahí no puede estar Se va, se va, se va Camila Se va, se va Camila Se va, se va Camila porque ahí no puede estar Estaba en una fiesta bailando con su novio Apareció el marido y ahí no va a ser amor Camila asustada voló por la ventana La vara fue la mante que justicia iba a espiar Se todo discutía, llegó la policía Pidió los documentos, ninguno los tenía El polipijarón besó todo al instante Marchó con la Camila cantándole así Se va, se va, se va Camila Se va, se va Camila Se va, se va Camila porque ahí no puede estar Se va, se va, se va Camila Se va, se va Camila Se va, se va Camila porque ahí no puede estar La chiva de Panchito se muere, se muere La chiva de Panchito se muere, se muere Que me le habrá pasado, que bicho le picó Que me le habrá pasado, que bicho le picó Panchito está muy triste, se ha muerto la chiva Panchito está muy triste, se ha muerto la chiva Pobrecito Panchito, el bicho la mató Pobrecito Panchito, que solo ya quedó Ahora tiene una burra, que burra, que burra Ya se olvidar la chiva, la burra, la burra La burra lo entretiene, ay que felicidad La burra lo entretiene a Panchito de Betal ¡Cabay! ¡Cabay! Ahí va mi homenaje para todos los camioneros de la ruta argentina ¡Pega! Para el amigo nuestro ¡Pega! Música Música ¡Suscríbete! Avanzando por la ruta noche y día, sobre ruedas el progreso viene y va Con su carga de esperanza y lejanía, los amigos del volante llevará Solitarios del camino adelante, manejando con cariño su camión Meditando con su hogar allá distante, le recuerda con nostalgia el corazón Los camioneros son los ruteros, llegan a puerto, llegan al fin Almas viajeras de la Argentina, cual golondrinas han de partir Los camioneros son carreteros, que tierra adentro se ven pasar Fuertes y nobles, como el acero, los camioneros vienen y van ¡Vamos los camioneros! ¡Vuelta! ¡Jejeje! Los camioneros son los ruteros, llegan a puerto, llegan al fin Almas viajeras de la Argentina, cual golondrinas han de partir Los camioneros son carreteros, que tierra adentro se ven pasar Fuertes y nobles, como el acero, los camioneros vienen y van Que se escuche en toda Córdoba Fiesta, fiesta Fiesta, fiesta Fiesta, fiesta Buscando con las manos Fiesta Buscando con las manos Fiesta Viga VIX VIX Me han contado que Blas está preparando en casa una fiesta Sé que irás esta noche y que podremos vernos tú y yo Estaremos bailando hasta que salga el sol Que felices seremos, hablando solo de nuestro amor Que felices seremos, hablando solo de nuestro amor En la fiesta de Blas En la fiesta de Blas Todo el mundo salía con unas cuantas copas de más En la fiesta de Blas En la fiesta de Blas Todo el mundo salía con unas cuantas copas de más ¡Jejeje! ¡Vaya! ¡Un, dos, tres! ¡Venga! ¡Venga! ¡Jejeje! ¡Vaya! ¡Venga! ¡Venga! Yo no sé Si abrieran una ventana Puede ser Que tu amor por ella se vaya No, 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 no Yo prefiero cerrarla No, 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 no Saber que a mi lado tú no estás Acalorado estoy Dime tú lo que me has dado Acalorado estoy Cuando tú estás a mi lado Acalorado estoy Tengo todo el cuerpo malo Acalorado estoy Como por el sol quemado ¡Vaya! ¡Jejeje! ¡Vaya! ¡Ajá! Me han contado vida mía Que no sienten más amor Porque tú me ocultaste No mereces mi perdón Dime que yo te... Diez de la mañana, cincuenta y seis minutos Sin querer Compartiendo, compartiendo con vos La mañana de este bellísimo día Miércoles Veinte de junio Que hoy me perdones Y nunca más te haré sufrir Juntemos nuestros corazones Piensa que nunca esto pasó Porque no probamos juntos De ser lo que antes fue Lo nuestro ha sido hermoso De pronto se derrumbó Yo sé que me quieres menos Yo sé que te quiero Hermosa, hermosa, bellísima mañana El destino Muy linda Muy linda Mañana ya actualizamos los datos del tiempo A esta hora En la ciudad de Colonia y Carolla Lo que indica el Servicio Metrológico Nacional Catorce grados Ocho décimo Cielo parcialmente nublado Humedad del sesenta y uno por ciento Viento del sector noreste A cinco kilómetros por hora La visibilidad Quince kilómetros Que es lo que indica el Servicio Metrológico Para la jornada de hoy Miércoles Bueno, por la tarde Cielo parcialmente nublado Nublado Vientos leves De direcciones variables Máxima de veintitrés grados Para mañana Jueves Mínima de ocho Máxima de diecinueve Cielo parcialmente nublado Para el día viernes Mínima de dos Máxima de diecinueve Con cielo parcialmente nublado Para el día sábado Mínima de tres Máxima de diecinueve Cielo parcialmente nublado Lo que indica el Servicio Metrológico Nacional Traición ¡Eh! Yo que sufro por tu culpa Este cruel martirio que me da tu amor No me importa lo que me hagas cientos besos Bueno, conmoción en Icho Cruz Detienen a un reconocido vecino Acusado de violar a la nena de un amigo Más de ti El hecho ocurrió la semana pasada Pero los detalles trascendieron En las últimas horas En el Valle de Punilla Un hecho de instancia privada Conmoción a la pequeña localidad de Icho Cruz Ubicada en el Valle de Punilla Y a pocos kilómetros de Villa Carlos Paz Todo sucedió la semana pasada Pero los detalles trascendieron En las últimas horas Luego de que varios medios Locales comenzaran a publicar Lo sucedido